La relación entre Neymar y el Barça ha desembocado en una de las mayores sagas judiciales del mundo del fútbol. El próximo 17 de octubre será la audiencia del Barcelona, día en el que está previsto que comience el juicio contra el delantero brasileño y contra otras cinco personas por presunta corrupción en su contrato con el club azulgrana. La Fiscalía pide dos años de cárcel para Neymar, que afronta una vista oral a un mes escaso del inicio del Mundial de Qatar. En el banquillo de los acusados la acompañarán por los delitos de corrupción entre particulares y estafa, sus padres, dos expresidentes del Barça y un ex directivo del Santos, su antiguo club. ¿Y tú sabías esto? Déjanos leerte en comentarios.